La situación es que le están vendiendo el agua, no nos mandan agua a nosotros, nos dejan una semana sin agua y ya nosotros estamos cansados de esta situación y que pues en mi casa pasen los camiones todos los días llenos de agua de aquí, de este tanque. Tenemos una semana que no nos dan agua. Y no nos están dando agua, tenemos una semana sin agua. Los baibuleros están vendiendo el agua, los camiones de agua nos pasan por el lado y nosotros sin agua, una semana sin agua. Bueno, vamos a hacerle huelga aquí porque queremos agua, no nos podemos, esa agua es de nosotros. Sí, normal, llegaba el agua. Ahora pusieron unos baibuleros ahí y están en agua de la forma que sea, pero queremos agua, no sé. Bueno, yo me levanté a las seis y media de la mañana donde un vecino que me diera un poquito para la hija mía cepillarse, para irse para el colegio y para ir a trabajar. Bueno, ella lo vio y lo grabó, que estaban llenando un camión de agua. Todos los días. Y como de seis meses para acá, nos la quitaron.